Música ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos AimeLovers y GoliRovers? Sean bienvenidos una vez más a este su canal AimeP3 Yo soy Mari y el día de hoy es nuestra sección de confesiones P3 Y pues bueno, ya han pasado algunos días de la colaboración que hicimos con Alex Cázares Dije su nombre Casi nunca digo los nombres de los haters en el canal Pero bueno, yo pensé que, bueno había dicho que lo iba a subir para el día 24 Pero creo que pues lo subió antes porque pues todo mundo lo esperaba ya, ¿no? He tenido muchos comentarios, sobre todo desde la fiesta de mi hermana y Charlotte Donde pues Alex estaba, muchos empezaron a decir que colaboración y todo Y pues se dio, ¿no? Y muchos me dicen que por qué ¿Por qué? Si yo dije que yo no iba a colaborar ni nada de eso Pero en múltiples ocasiones dije pues si me llegan al precio Y inclusive le dije a Alex que aquí tenía su lugar y enseñaba yo la sillita que se la regalé Y sí, efectivamente nos llegaron al precio, ¿por qué no, señores? Porque en esta vida todo es dinero Todo Con dinero baila el perro y sin dinero baila uno como perro Así es Lo que hay que hacer para tragar, señores Y sí, todo mundo hacemos ese tipo de cosas para tener dinero Los que hacen videos sobre mí y reaccionan Hola, los que están reaccionando a esto Lo hacen porque les va a generar un peso, dos pesos, tres o más Mucho más No lo sé Hoy vengo de niña buena Hoy vengo con peinado de niña buena Pero no soy niña buena Y tengo pupilente, así que soy telesa Soy mala Entonces, mi opinión acerca de la colaboración y acerca de Alex No debía hacer esa colaboración Ah, se crea No, obviamente cuando lo veo en la fiesta, como yo se los dije en el video Yo me acerqué a él porque yo no quería que él me abordara primero, ¿no? Que después dijo que él no lo iba a hacer ¿Quién sabe? Yo digo que sí, pero bueno Entonces, él obviamente se comunica con Dani Que creo que Charlotte le dio el número de Daniel a Alex, algo así Y pues se comunica con él y me dice Oye, tu tía, la lisiada Así nos decimos, ¿eh? Así le decimos Este, quiere colaborar y así, ¿no? Y yo le dije, pues dile a tu tía que diez, si quiere Y Dani me manda mensaje inmediatamente y me dice, sí, que sí Que te los deposita tal fecha, la mitad Y en otra fecha la otra mitad Y yo ¿Ok? Eso no me agrada Porque como les digo, todo es dinero, señores O sea, quien diga que el dinero no es la felicidad Está mintiendo Porque con el dinero se compra todo Con el dinero se compra la comida Sí tenía mis reservas, obviamente Iba yo con mis precauciones Iba yo con mis amuletos y todo Porque dije, no sabemos qué vaya a pasar Pensé que me iba a preguntar otro tipo de cosas Sé que también por ese lado siento yo que fue muy respetuoso Obviamente yo no tenía, este, ningún inconveniente En contestar lo que fuese Que ya me han preguntado de los perros Ya se los he dicho Que ya me han preguntado de mi mamá Ya se los he dicho Que me han preguntado de Voldemort Se los he dicho Que me han preguntado de fulano Mengano, de esto, de aquello y del otro Se los he dicho Como lo dije Vean mis entrevistas Todas mis entrevistas son exactamente igual, señores Ya hasta aburren Porque es lo que pasó Y es lo que es Y es lo mismo O sea, no tengo versiones Como cierta persona que Trasquiversa y vuelve a decir Una y otra cosa Y sartas de mentiras Y ahí le ves el engaño Porque dices Oye, habías dicho primero esto Y luego dices esto Y las mías son exactamente igual ¿Por qué? Porque es lo que pasó Y es la realidad Que ustedes no lo ven así Que ustedes no lo quieren ver así Es muy su problema ¿Ok? Si pensé que me iba a preguntar Algunas otras cosas Yo ya iba con esa mentalidad También dije Voy a responder exactamente lo mismo Que respondí en otras ocasiones No me pareció ninguna falta de respeto Ni nada Fue entretenida Muchos decían Es que se le ve la cara de incomodidad Y es que no sé qué Es que si ustedes me conocieran Que cuando yo al principio No conozco a una persona bien O que nada más se la ha tratado por mensaje O así Soy muy seria Soy muy seria Muy callada Inclusive hace poco Vino un amigo mío de Estados Unidos Y invitó a otra amiga de él Y me dice Oye eres muy seria Y le digo Pues es que pues no conozco Ya espéreme Ya cuando agarre confianza No hombre Mi hermana Y yo nos iremos a rodar En su sillita Ya nos iremos a buscar chacalones Si niños lo mecan Obviamente Pues era raro Porque yo Yo estaba esperando eso Se los juro que yo estaba esperando Que dijera un mal comentario Que me dijera Por el apodo que me dicen Yo lo estaba esperando Para qué Para ver cómo yo reaccionaba Y de qué manera yo podía Enfrentar eso ¿No? Que no se me notara de De que Ay ¿Por qué me dijo eso? O sea no O sea también hay que ser inteligentes Señores Para cada entrevista Se prepara uno Y el que no se prepare La neta que feo Pero yo digo Voy con esta mentalidad Me van a preguntar esto Tú ya sabes Que tienes que contestar Es lo que realmente pasó Es esto Y aquello Y el otro ¿Ok? Se grabaron tres videos Yo no me acordaba Que el video del tag del bolso Iba a ser para mi canal Si no hubiera echado una cosa Que siempre traigo en mi bolsita Pero ese día no la traía Si ustedes quieren ver qué es Déjenle aquí en los comentarios Porque es algo Que es una cosa Pero no es una cosa O sea parece Pero no la es Y dije Eso hubiera estado Esto hubiera estado muy padre Porque tiene que ver Con el video viral Entonces este Pero se me olvidó echarlo Porque dije Pues va que lo echo Porque no lo voy a ocupar ahí No Entonces no lo eché Esa parte sí se me hizo muy divertida También la parte en la que Pues la de Me caso Me lo como y lo mato Y así También eso Eso me parece interesante Como se los digo Pensé que me iba a preguntar Otro tipo de cosas A mí A mí se me pasó A mí se me olvidó Por completo Porque yo le había dicho A Daniel Que le dijera Que yo también le iba a preguntar Cosas en el podcast Que si no había ningún problema Y él le dijo Que no Que no había ningún problema Que yo podía preguntarle Lo que yo quisiera Pero se me Les digo que se me fue En la onda Porque yo le iba a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a hacer contenido mío? ¿Por qué empezaste a criticar de mala manera? E inclusive en ciertas ocasiones Hasta insultar a mi persona ¿Por qué? O sea, si no me conoces realmente O sea, nada más te dejas guiar Por lo que dicen las redes sociales ¿No? Obviamente yo también me dejo guiar Por lo que dicen Este En diferentes ocasiones Y Pues me di la oportunidad De conocer a la persona No se me hizo una mala persona No sé si podríamos llegar A ser como Uy, como que Best friends forever No lo sé Pero tal vez en alguna otra ocasión No Descarto la posibilidad De volver a hacer contenido O colaborar O lo que se le ofrezca O simplemente Si me llega A hablar Algún día que venga A la Ciudad de México Este Después le contestaremos ¿No? Pero Ahí les va Muchos Estuvieron diciendo No, es que pues Si le llegaron al precio O ¿Por qué le pagaron? Y todo Todo en esta vida es dinero Señores, como ya se los dije Y todos aquellos que hacen Contenido acerca de mi persona Están generando Ya sea un peso Dos pesos Tres pesos Y creo que yo Siendo La originaria Del contenido Al cual es Ustedes reaccionan Me merezco un porcentaje O sea Neta Así sea un 5% Me merezco un porcentaje Entonces por eso Cobramos señores Pero Ya salieron muchos Diciendo de que No, yo también te pago O no ¿Cuánto me cobras a mí Por una colaboración? Y así Y son gente Del universo P3 Eh Del lado hater Y así Y no chiquititos O sea Ay Pero no pa' todos hermanes O sea Ustedes vieron burro Y se les antojó viaje No O sea No, o sea No falta con quien Pero Uno no quiere con cualquiera Entonces No es que yo Ay ¿Sabes qué? Ahora voy a colaborar Con mis amigos Los tiktokers Ahora voy a colaborar Con mi amigo El no sé Que no sea No O sea Tampoco Así me digan Ah Este Ay me pate tres Yo te doy los diez mil O te doy esto O te doy O sea No, espérate Yo también Yo sé con quien colaboro Y con quien no No Eh Además Eso le cobramos a Alex Y eso porque tenía descuento de Me voy a ir al infierno Ustedes ya sabrán de que no Entonces No Ya para otros El precio sube más O sea También depende del rango Que tengan Y del alcance Que tengan esos Esos creadores de contenido P3 Eh Será más alto Lo monetario Si quieren Y si no Pues ni modo Yo no tengo problema No colaboramos Y nos seguimos llevando mal Y seguimos hablando Uno del otro Y total Que para eso Se hicieron las redes sociales Señores Así que no voy a colaborar Con cualquier otra persona A menos Que me llegue Al precio Que yo le diga En esa ocasión O sea No siempre van a ser los diez Inclusive a lo mejor Yo digo ¿Sabes qué? Con este vato Que es hater O con esta vieja Que es hater O con este hermano Que es hater Me conviene Porque sus números Están altísimos Y no sé qué No le cobro nada Es más Yo le pago Por colaborar O sea También no va a pasar Pero Tal vez digas ¿Sabes qué? No te cobro Pero vamos a hacerlo ¿Quieres la entrevista? Te la doy Pregúntame lo que quieras Lo que tú quieras saber Esa dudita Que te tiene carcomiendo el cerebro Pregúntamela No te cobro Pero la entrevista Se sube a mi canal Si quieres Bajo mis condiciones Como siempre señores Y pues nada No creo volver a hacer Otra colaboración Ahorita En tiempo Con algún hater ¿Quién sabe? Si juntan la vaquita Entre todos Pues chance Con Alex No sé Si llegamos a colaborar En un futuro siguiente ¿Algún hater Con el que yo quisiera colaborar? Pues creo que ahorita No hay Así que Bueno en su tiempo Era hater Pero ya no es hater Que es Ernesto Chiliparme Que me debe mi colaboración Ernesto ¿Dónde chingadas madres Está ese podcast? Tú y yo Juntitos Hablando de todo No ¿Verdad? No Ah pero no fue A tu tía la nebrasca Porque ahí sí Este Pero estaría chido ¿No? Colaborar O los tres Pero pues el día no es Hater Si siguen el universo P3 Pero pues ya Ya somos amiguis Ya nos llevamos chido Entonces No creo Este Con algún otro hater Gorillover O no sé No No creo Y no creo que Quieran pagar Y no creo que Que les alcance La verdad Pero pues bueno Este es su duda existencial De que Por qué seguí colaborando O así O por qué colaboré Creo que yo también Me porté bien No fui ni grosera Ni mamona Como siempre Soy Y es y doy seré Porque soy una mamona chida Creo que yo también Me porté bien Respetuosamente Todo chido Todo fine Todo very good No la pasamos bien Desayunamos Nos invitó a desayunar Se grabaron Se grabaron Los tres videos En el cuarto Del hotel Todo bien Si yo no descarto La posibilidad De volver a hacer Algún tipo De contenido Con él Tal vez En otro ámbito No sé Ya tal vez No de tanto Del universo P3 Sino de otro tipo De contenido O sea Total Ya se verá Ya se sabrá Si ustedes lo piden Y si ustedes lo quieren Y si nos llegan También Este Muchos seguidores Likes y comentarios Y pues nada Eso ha sido todo Y recuerden que Como les dije O sea Ay pero no para todos O sea No colaboro también Con cualquiera Señores Se los voy a decir así Si yo Colaboro con alguien Se los he dicho Es porque yo quise también Porque me llegan al precio Y porque Tal vez Te considere Un poquito importante No lo sé Y pues bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Les haya servido Déjenme aquí abajito En los comentarios Cual fue su sentir Acerca de la colaboración Y Les iba a decir Que me dejen Con quien otro Que les gustaría Verme colaborar Pero no Porque ya se Que van a decir Entonces Pues nada Eso ha sido todo Y nosotros nos vemos En un siguiente video Bye